Bienvenidos al segundo episodio de Catanochella, mi nombre es Walter Wilde. En esta ocasión vamos a degustar una cerveza estilo Jefe Weizen de Jacobinos. Un dato curioso o un dato general sobre esta cerveza es que en Alemania se le conoce como Weisbier, que quiere decir cerveza blanca. Esto es porque al momento de fermentar se le hace una nata de color blanco en la parte de arriba y a su vez la cerveza, su color es un poco turbio, lo vamos a ver más adelante ya que la sirvamos y por eso se le conoce Weisbier. Hay gente que piensa que Weis significa trigo en alemán, pero realmente no. Weis es blanco y Weizen es trigo. Bueno, ese es un dato que les quería compartir de las cervezas de trigo. Muy bien, una cerveza de trigo, en especial Weizen, es una cerveza muy ligera. Normalmente se toma en Alemania en temporadas de calor porque es una cerveza muy refrescante, no es nada pesada y pues bueno, vamos degustándola. Voy a ir abriendo la cerveza. Les comento, esta cervecería Jacobinos, es de un pueblo en Alemania que se llama Eschviga. Y bueno, esta cervecería comenzó en 1839 en un monasterio. De hecho, el edificio donde ellos están ubicados ahorita es precisamente donde era un monasterio. Entonces bueno, vamos a servir la cerveza. Recuerden que las cervezas de trigo tienen demasiada espuma. Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestros vasos estén limpios, que estén libres de polvo o impurezas, ya que debido a alguna impureza, alguna suciedad que tenga nuestro vaso, va a hacer que la espuma se dispare un poco más y sea más difícil servirle a nuestro vaso. Es muy recomendable utilizar un vaso como este. No tengo el dato sobre el nombre específico del vaso. Lo voy a poner aquí en el video. Aquí lo editemos. Pues bueno, ya servimos nuestra cerveza. Por aquí hubo un inconveniente y tuvimos que cortar el video. Entonces si notan que se cortó el video, fue por el accidente que tuvimos. Recuerden, hay que servir esta cerveza con mucho cuidado, que nuestro vaso esté limpio, ya que bueno, esta cerveza tiene una espuma muy abundante y entonces pues nos da este tipo de accidente. Entonces tengan mucho cuidado. Pues bueno, vamos a revisar el aspecto físico de nuestra cerveza. Si se fijan, es un color amarillo un poco opaco, casi tirándote como naranja. Una corona de espuma pues muy abundante, con burbujas compactas y amplias. Y parece ser que es de cuerpo medio. Vamos a hacer la prueba. Vamos primero a revisar sus aromas. Recuerden que siempre hay que quitar el vaso para que el líquido desprenda los aromas que nos tiene para compartir. Pues bueno, esta cerveza tiene aromas a plátano, clavo de olor. Unas notas por ahí de vainilla y cítricos. Pero plátano y clavo de olor son los principales aromas que percibimos con esta cerveza. Vamos a degustarla ahora. Principalmente sabor a plátano, sabor a cereales. Lavo de olor también está por ahí de sabor. Cítricos, tiene un retrobusto cítrico al final. Es lo un poquito amargo que nos da el úpulo, pero muy, muy, muy poquito amargo. Sí, son los sabores que por ahí podemos percibir con este tipo de cerveza. Esta cerveza es muy ligera. Es una cerveza muy recomendada para el temporada de calor. Esta cerveza tiene, aunque es ligera, pues en alcohol sí tiene un volumen de 5.7 grados de alcohol por volumen. Así es un poquito, pues arriba de lo normal de las cervezas Lager que consumimos aquí en México. Y bueno, pues esta cerveza Jacobinos tiene una presentación de 500 mililitros. Yo la conseguí en promoción. 150 dos cervezas y el vaso. Pues igual les cuento, si ustedes quieren saber, no lo compré, déjenme su comentario y yo les compartiré información. Vamos a revisar las características en la siguiente presentación y regresamos. ¿Qué tal les pareció esta cerveza? ¿Ya checaron los detalles? ¿Ya checaron el numeridaje? Muy bien, pues déjenme sus comentarios. Si ya la probaron, ¿qué tal les pareció? Si hay alguna otra cerveza que ustedes quisieran probar, que pues si teñan dudas, si quieran que la pongamos aquí en Catanuchela, adelante, dejen los comentarios. No olviden compartir. Ya tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram y obviamente YouTube, las vamos a tener en la parte de abajo de este video. Mi calificación sobre esta cerveza va a estar de este lado. Y pues nada, sigan en sintonía con nosotros, compartan, síganos en nuestra página de Facebook para que estén enterados qué cerveza vamos a cantar en el siguiente episodio. Y aparte pues vamos a compartir información relevante sobre la cerveza que quizás posiblemente les interese. Pues, por mi parte sería todo. ¡Salud!